Malditos bastardos, estáis condenados a vivir una vida de oscuridad. No tenéis conciencia, no tenéis vergüenza al quemar montañas y subida animal. Deberías sentir el dolor de su mirada, deberías sentir el dolor en tu piel, hasta enloquecer. La gente como tú, está enferma de avaricia y crueldad, difícil de curar. Corazón helado, estás obsesionado en pensar en ti y nunca en los demás. La mente podrida y el alma vacía, nunca encontrarás la felicidad. Montaña quemada, no te controlaba, los árboles lloran sin consolación. Montaña triste, de conto perdiste, ese canto y esa musicalidad. Deberías sentir el dolor de su mirada, deberías sentir el horror en tu piel, hasta enloquecer. Los que son como tú, en realidad no te quieren, sucia codicia, sin medida y límite. Montaña quemada, no te controlaba, no te controlaba, no te controlaba, no te controlaba. Montaña quemada, no te ih Conseguro, sin medida y sentar. Montaña quemada, no te controlaba. Montaña quemada, no te controlaba y no te controlaba. Montaña quemada, no te controlaba, no te controlaba. Montaña quemada, no te Accessica por donde timestrar M ä ople claimada. ¡Suscríbete al canal!